Abrió el marcador Antonio Jesús en el minuto 6 de falta de larga distancia aunque el meta Eusebio del San Bernardo pudo hacer bastante más. El Sanber intentaba jugar cuando tenía la pelota y llevó algún peligro a la meta de Edu pero sufría mucho cuando no y el algecirista Anduñito aprovechó un rechace de saque de esquina para hacer el segundo en el 26. Tras una larga jugada de combinación y con buen criterio por parte de los visitantes llegó el tanto del 9 David Grande que se quitó el mal sabor de un par de ocasiones malogradas. La primera parte buena por parte de los de Mere terminó con un golazo de Maíquez que enganchó la pelota de un fuerte disparo para hacer el cuarto. En la segunda Mere puso otro 11 como estaba anunciado. También cambió Tobali que probó cosas como el habitual en estos partidos. El Algeciras fue menos combinativo algo más precipitado en las entregas y más directo con Gabri al que se le notó las menos sesiones de trabajo que sus compañeros. Melchor que alternó de la derecha al centro y ya sin el triángulo de elaboración en el medio. Además actuó los del filial Samu, Josemi y Cristian. Aún así llegaron tres tantos y mucho peligro en los córner con el guante de Willy. Así marcó Mario peinando con su utiliza al centro en el segundo palo en el minuto 75. Luego llegó el tanto de Gabri al pase de Melchor en el 88 y luego el propio Gabri el que asistiría a Cristian, el Canterano, para hacer el séptimo en el minuto 90 ya con un San Bernardo más desajustado en defensa que en la primera mitad. Un resultado que no da puntos ni casi significa nada a estas alturas pero que puede servir para animar a una expectante afición al birroja y a la plantilla para ir viéndole color al cambio.